Muy buenas tardes nuevamente a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El juicio de lesividad es bien el medio legal que tienen las autoridades para revertir una resolución emitida por ellas mismas a favor de un particular que se considera contraria a la ley y que causa un perjuicio al Estado. Por eso en esta ocasión estamos metiendo a discusión el análisis de tres proyectos que se están llevando a cabo en Cancún, en la zona hotelera, motivando también mi participación en estos temas, dado que soy la representante de ese distrito en el que se encuentran estas problemáticas. Pero también soy quintanarruense, soy una representante de la sociedad convencida de que el desarrollo en Quintana Roo tiene y debe que mirar hacia la sustentabilidad. Por eso hoy yo quiero pedirle su autorización, pedirle su ayuda a que simple y sencillamente analicemos todo este expediente completo en comisiones. De que en comisiones tengamos la oportunidad de conocer el actuar de las autoridades municipales en la ventana a México, como lo es Cancún. Para que cuando estos temas que son tan mediáticos, que se han ciudadanizado además, podamos dar una respuesta correcta, adecuada, pero además jurídicamente sustentada. Es por ello que yo quiero someter a consideración de las comisiones a que sea turnada, si ustedes así lo consideran, el estudio de estos tres temas. Es simple y sencillamente un llamado, solicitud, exigencia con todo el respeto, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que promueva el juicio de lesividad en contra de la resolución por la cual se autorizan en materia de impacto ambiental proyectos como el Hotel Grand Island, Cancún, Gran Solaris y a favor de la Riusa S.A.D.C.B. Proyectos que si bien nos hemos enterado por demanda ciudadana, en el que coincido con las opiniones emitidas por mi compañero Chanito, por mi compañera Erika, y por todos aquellos promoventes de la intervención del legislativo que he escuchado esta tarde, también es menester decirles que hoy más que nunca debemos cuidar de la sustentabilidad de los desarrollos turísticos en Quintana Roo. Que vayámonos de fondo, que esta tarde he escuchado diferentes opiniones, diputado Eduardo también, diferentes opiniones en las que se ha puesto sobre la mesa, por un lado la sustentabilidad, el cuidado al medio ambiente, pero también la certeza jurídica del inversionista. Es por ello que yo opté, porque se discuten comisiones, porque los 25 diputados y diputadas, conozcamos el fondo del asunto, e irnos precisamente al fondo del asunto, que es la manifestación del impacto ambiental, que da pie a todos los demás permisos municipales y estatales de estos proyectos. Por lo tanto, someto a su amable consideración el que podamos informarnos a través de las comisiones, y nuevamente decirles, marcar un precedente de que Quintana Roo nunca más se debe aprovechar de una infraestructura que le ha costado miles de millones de pesos al Estado mexicano para sacar provecho. De que no podemos continuar en modelos de negocio basado en la violación a las normas en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, construcción, seguridad social y fiscales. Que ese modelo que se impuso en Quintana Roo a base de corrupción y de privatizar los beneficios del turismo no debe prevalecer nunca más. Hoy por hoy debemos apostarle al turismo sustentable, a marcar y a generar certeza jurídica en los inversionistas, sí. A que la inversión venga a nuestro Estado, pero a hacer las cosas de acuerdo a la ley, con beneficio para los trabajadores, para las y los habitantes, pero también para el medio ambiente. Comentaba al inicio de mi participación que me motiva el intervenir y conocer de esta circunstancia el que una servidora representa físicamente a ese distrito donde estos hechos están sucediendo. Sin embargo, también les decía que como isleña me interesa mucho. Vengamos de Isla Mujeres, de Cozumel, de Playa del Carmen, de Otompe Blanco, de Bacalar, de la Riviera del Río Hondo, de donde vengamos, tenemos que reconocer que Cancún es la ventana al mundo. Que debemos corresponder a Cancún lo mucho que nos ha dado y que cuidar de la sustentabilidad, de su medio ambiente, pero también de su crecimiento ordenado y nuevamente reitero, sustentable, debe ser una prioridad para todos nosotros. Amigas y amigos, pongamos los ojos en Cancún para ayudar y para sumar. Yo veo con buenos ojos lo que todas las autoridades en este momento están haciendo, mis compañeras y compañeros de legislativo que han promovido también otras acciones. El gobierno municipal, a su parecer, está haciendo lo propio. Ya juzgaremos en comisiones, cuando conozcamos el expediente a fondo, el actuar. Sin embargo, hoy es momento de unirnos, momento de sumar y momento de decirle a las y los cancunenses que mientras la pandemia está en su fase 3, nosotras y nosotros estamos cuidando de que Cancún siga siendo el patrimonio de México. Es cuanto.